Atención, hay encuestas y dice que una encuesta del país desmiente a Tezanos. El PP ganaría con un 34,6% de los votos con casi 5 puntos de distancia respecto al Partido Socialista Obrero Español con un 29,7%. Vamos a ver, a ver si tenemos la foto, ahí lo tenemos, el Partido Popular tendría un 34,6% de los votos, el PSOE 29,7%. Atención, sumar, que la caída es brutal, un 6,1%, directamente un 6,1%, pero Podemos tendría un 2,7%, Vox un 10,5% y la sorpresa del día, el Partido de Alvise Pérez se acabó la fiesta, tendría un 4,9%, por lo tanto, según siempre esta encuesta, todo este escándalo de las famosas criptomonedas, no solo no la ha perjudicado, sino que la ha beneficiado. Así es, fuentes cercanas a Alvise, pero no puedo revelar quiénes son, me dijeron, verás María, cómo esta campaña de escrito hacia Alvise Pérez le va a traer todavía mayor proyección política y va a tener más votos, aquí lo tenemos, y además lo hizo el país, o sea, que si lo hizo el país, esto ya hay que tomárselo como en serio, porque no creo que el país sea muy sospechoso de ser alguien afín a Alvise, más después de la entrevista, el rifirrafea más tan potente que tuvieron, que recordamos que analizamos aquí en su día. Entonces yo creo que es un parapalo importante para sumar, por supuesto, que Yolanda se vaya despidiendo de ser vicepresidenta de España nunca más, Podemos desde luego en caída libre, como lo puede ser de otra manera, también es cierto que a Vox le pasa también factura, las políticas que está teniendo también, esa pelea de desgaste con el Partido Popular, que no sé a qué viene, y también esa encuesta, pues también perdería prácticamente dos puntos, y sin embargo, bueno, el Partido Popular está en su vida, a ver si ahora las derechas lo aprovechan, y en lugar de pelearse, pues aprovechan esta tensión que hay en Moncloa para hacer su trabajo. Y no votan a favor de una ley que rebaja las penas a 44 terroristas, porque es que ya les vale. Absolutamente, vergonzoso. Yo cuando no se ponen de acuerdo en el Congreso, yo creo que los ciudadanos es una opinión mayoritaria, incluso yo creo que la gente de izquierdas debe pensar, ¿qué está haciendo la derecha de este país? Pues ese titular se lo devolvemos a ellos, pero bueno, volviendo al vice, pues yo creo que al vice hoy lo tiene que estar festejando, haciendo una romería en su partido, como decimos, en Canarias, porque, vamos, esto a lo mejor no se lo esperaba, ¿o sí? Pues amigos, la verdad que esto es España y cualquier cosa puede pasar.